... Señor Alcalde, Corporación Municipal, Damas de las Fiestas, Grupo Invitado de Moral de Calatrava, Representación de la Corporación Municipal de Tomelloso, la figura de Raúl Zatón en festejos y Nazaret Rodrigo en cultura, Asociación Folclórico Musical Molinos de Viento, y público que nos acompaña en esta nueva edición de la Fiesta de la Vendimia. Buenas tardes. Tras el parón obligado del pasado año, por los motivos que conocen, retomamos esta celebración que vuelve en esta ocasión a este recinto de la Verbena Municipal, espacio este que tras muchos años será testigo nuevamente del folclore, las tradiciones y del buen saber de nuestro pueblo. Como decía en la última edición de esta Fiesta de la Vendimia en 2019, la Vendimia llega sin fecha determinada, porque cada Vendimia tiene su almenaque. Y qué cierto es este refrán, sobre todo con el año que estamos pasando. Tras unas expectativas de alta calidad en el fruto de la Viz, aunque con una ligera bajada en la cantidad, arrancábamos una Vendimia antes de tiempo motivada por las altas temperaturas que sufríamos. ¿Quién nos iba a decir que apenas unas semanas después, el esfuerzo y el trabajo de muchos de nuestros agricultores se vería fumado por las consecuencias de la tormenta de granizo que ha asolado parte de nuestro término municipal? Desde aquí, en nombre de todos los que componemos, colaboramos o organizamos este acto, nuestra mayor solidaridad con todos los agricultores de Campo de Cristana, los cuales, una vez más, demostraréis con vuestro trabajo incansable por la tierra que sabéis salir de las dificultades. Comenzamos ahora sí una nueva fiesta de la Vendimia, la decimotercera edición, cita con la que el folclore y la cultura vitivinícola caminan unidas de la mano. Nacida en 2005, esta fiesta tuvo una primera etapa de tres años, en la que a este acto folclórico se añadían otras actividades como exposiciones fotográficas o nombramientos de caporales. Tras ella vino un parón que sirvió para revitalizarla y cambiar su estructura, volviendo así a ensalzar estos valores a partir del 2011, año en que se incorporó, entre otras cosas, la figura del pregonero de la Vendimia. Muchos son los que han hablado y ensalzado nuestras raíces de algo tan nuestro como la Vendimia, sus usos y sus costumbres. Es por ello por lo que ahora llega el momento de presentar al que será el nuevo pregonero de esta edición. Nació en 1964 en su querido Tomelloso, donde actualmente reside. Desde muy joven ha sabido crecer y formarse en todo lo que se le ha puesto por delante, la pasión a la escritura, por lo que le ha llevado a publicar varios libros, el último, llamado El atrevimiento de los bombardinos, junto a la Biblioteca de Autores Manchegos en 2015. Además, dentro de la celebración de la Fiesta de las Letras en la Feria, del 2013, obtuvo el premio local Félix Grande en narrativa con flamenco. Y dentro de esa misma celebración, en 2019, recibió el premio periodístico al artículo Luis Quirós, el hombre bueno que amaba a Tomelloso. Sin duda, las letras y el periodismo le apasionan, lo que le ha hecho ser corresponsal del diario Lanza en Tomelloso y director ahora mismo del medio digital La Voz de Tomelloso, donde la información local, comarcal y regional es seguida atentamente de la mano de Francisco. Pero además, participa activamente en la vida social de su pueblo, en el que ha sido pregonero de la romería de la Virgen de las Viñas en 2017, pregonero de las fiestas del barrio del Moral en 2018 y pregonero de la hermandad de Jesús pobre dentro de la Semana Santa Tomellosera. Igualmente, ha demostrado su saber participando en el programa de televisión española Saber y Ganar, de 2018 a 2019, durante 26 fines de semana, en un equipo de tres, consiguiendo el grado de magnífico en ese concurso. Es sin duda fuerza de voluntad, empeño y ganas de vivir que no le faltan, pues también tuvo su propia experiencia con este virus que se resiste a dejarnos. Ahora sí, demos un fuerte aplauso al que será pregonero de esta fiesta de la vendimia 2021, Francisco Navarro Navarro. Pues muchas gracias, José Vicente, por tan bellas palabras. Me vais a perdonar que casualmente, antes de venir aquí, pues me he constipado ayer o antes de ayer y tengo una voz que parece que vaya a vender cebollas en lugar de a contar un pregón. Pues muy buenas tardes a todos. Señor alcalde, damas, concejales, miembros de la corporación, concejales de Tomelloso, Raúl y Nazaret, que están aquí acompañándome, los miembros del grupo Molinos de Viento, los de Aires del Moral, y a todos vosotros, pues muy buenas tardes. Antes de meternos en faena, me vais a permitir que os tutéis, como ya he hecho. A pesar de que las normas de etiqueta exigen lo contrario, voy a usar el cercano tú para dirigirme a vosotros. De otra forma, no tendría sentido lo que os voy a contar. Además, por el mero hecho de estar aquí, arriba, en este sitio, en este marco incomparable, creo yo que he establecido un vínculo indeleble con todos vosotros. Y ya sabéis que los tomelloseros y los cristalenses tenemos una fraternidad especial desde hace muchos años. También quería mostrar mi solidaridad con los agricultores que han visto mermada o han perdido su cosecha unos días antes de llevar las uvas al jaraíz. Es muy duro este oficio del campo, siempre mirando al cielo, unas veces para ver el tiempo, el oraje, que decía mi abuelo, y otras para rogar a Dios para que esas nubes tan negras sean solo agua. Hay que ser de una pasta muy especial para que cuando se pierde la cosecha, después de un año de sacrificios, volver con más ilusión, si cabe, a querer sacar de esta tierra injusta y poco agradecida sus frutos. Este esfuerzo sobrehumano, muchas veces, tiene poco de bucólico. Y, como no, también me gustaría agradecer y aplaudir su constancia durante esta época negra de la pandemia. Su esfuerzo y solidaridad han servido de sostén económico para estos pueblos nuestros. Y, encima, desinfectaron nuestras calles cuando poco se sabía de esta plaga que tantas lágrimas nos ha hecho derrochar. Hay que ver cómo son estos héroes, siempre dando lecciones, a pesar de que siempre intentan pasar desapercibidos. A lo que vamos, desde que recibí la propuesta de ser pregonero de esta fiesta hasta que me puse a teclear estas palabras que os estoy leyendo, mis recuerdos vendimiadores han tenido olor a mosto y todos ellos estaban rodeados de moscas, cansinas, familiares y golosas que diría Machado. Una propuesta, la de estar este sábado de vendimia, que para un servidor vuestro es todo un honor. Cuando recibí el WhatsApp de vuestra paisana, la delegada de la Junta, preguntándome si quería ser pregonero de la fiesta de la vendimia del grupo folclórico Molinos de Viento, no lo dudé. Digo que no lo dudé porque no se puede rechazar una propuesta como esta. Estaría loco si rehusase estar esta tarde con todos vosotros y encima sería un desagradecido. Estar en Criptana es siempre una delicia. No sé si lo sabéis, pero los de Tomelloso al único campo que vamos es al de Criptana. Al espacio que hay entre los pueblos, que tienen con cultivos, les decimos las viñas. Siempre que se puede hay que regresar a Campo de Criptana, disfrutar paseando por sus calles tranquilamente, sin prisa, empapándose uno de esa serenidad que muestra la villa, sorprendiéndose de las casas solariegas y blasonadas. Hay que subir a los Molinos y sentir el espíritu de Don Quijote y el amor que Cervantes profesaba esta tierra. Ver cómo el tiempo se para en el Albaicín, con sus zócalos añil y su esencia manchega, visitar el Pósito, que ahora almacena arte y cultura en lugar de grano, el Pozo de la Nieve o conocer vuestras cuevas únicas. Hay que aprovechar para comer o cenar en cualquier restaurante de la villa, pero sobre todo hay que sentir la hospitalidad y el cariño de su gente. Cuando era niño descubrí en la tele un programa que se llamaba La Banda del Mirlitón. No os extrañéis ni pongáis cara de broma que cuando yo era niño ya había televisiones. Concretamente en mi casa entró la primera en 1968. Era una general eléctrica española gris, preciosa. Además, me acuerdo hasta del primer programa que vimos. Era una especie de comedia más rancia que era rancia como ella sola, que se llamaba El Séneca, con Antonio Martelo en el papel principal y una colilla de atrezo que se la pegaban en la comisura de la boca. Además, en 1968 también me pusieron las gafas, que aquello para mí fue una ventaja considerable. Dado que nací con las orejas para el pueblo, como decimos en Tomelloso, o como un 600 con las puertas abiertas, me llamaban Orejón. Ya sabéis la crueldad de los muchachos de entonces. Y a partir de ahí me dijeron gafitas que, como comprenderéis, es un apelativo mucho más dulce y cariñoso que el otro. Pues, como os digo, El Mirlitón se emitía los sábados por la mañana. La banda estaba dirigida por un folclorista segoviano, por Ismael Peña, y durante cinco años, pues, acercó el folclore a los más pequeños. Somos la banda del Mirlitón y este saludo es nuestra canción. Así empezaba, no sé si os acordáis alguno. Allí descubrí romances de Joaquín Díaz y coplas y la dulzaina de Agapito Marazuela. Se conoce que aquello del folclore, como se decía, se me metió dentro y a partir de ahí, pues, seguía con mucho interés las retransmisiones que hacía la tele del Festival de los Pirineos, el de Jaca. Tenían grupos de todo el mundo y era espectacular, sobre todo, el desfile. Con esas premisas me volví un acérrimo seguidor del nuevo mestre de juglaría, sobre todo de aquel disco en directo que grabaron en Madrid. Sí, aquello me sonaba muy bien, me gustaba, incluso me ponía los pelos de punta. Y también la música celta. Mi sueño era entonces ir al Festival de Santa Marta de Hortigueira. Pero, ¿os imagináis en plena movida poniendo en el cassette del coche cintas de nuevo Mester o de Harcha o de Wendall? Pues yo tampoco. Por eso sufría mi afición al folclore en silencio, como decía que el anuncio de la tele. Prefería, lógicamente, las cintas de Nachapop a las de Los Secretos que descubrir mi afición por el folclore. El esnovismo de aquellos años, pues no me hizo, no me hacía ver igual el folclore manchego. Me parecía una cosa más cateta, como de Paco Martínez Soria o por ahí. Lo conocía, lógicamente, porque en Tomelloso por entonces ya había dos grupos, ahora tenemos tres, pero no le veía yo a nuestras jotas el mismo glamour que a las coplas de los castellanos, los gallegos o los andaluces. Hasta que, fijaros si era uno fantasma entonces, descubrí el folclore manchego gracias a un murciano, Manuel Luna, que se llamaba, y un disco que era que arriba, que abajo. Que si no lo habéis oído, os lo recomiendo encarecidamente a los aficionados al folclore. Había una canción que se llamaba La Mancha Manchegos, que a la música de nuestra jota más famosa le puso una letra bastante reivindicativa por entonces. Y hay una estrofa que seguramente todos conocéis, que dice que ahora sí que estamos bien, tú preñada y yo en la cárcel, tú no tienes quien te meta y yo no tengo quien me saque. Pues poco a poco fui entrando en nuestras coplas, en esas piezas genuinamente manchegas, que héroes como el desaparecido Simpliciano Amores se han encargado de recuperar para las generaciones futuras. Desde el 90 no he faltado al Festival Internacional de Manantial del Vino, ni a los que organiza Virgen de las Viñas o los que hace ahora el reciente grupo El Bombo. Por cierto, que en esta tierra de gigantes, vosotros sois unos colosos de las tradiciones manchegas, del folclore de esta tierra. Con 61 años a vuestras espaldas, sería muy pretencioso explicar por mi parte a vuestros vecinos y amigos la importancia de una agrupación como Molinos de Viento que no descansa por hacer llegar las coplas de nuestros antepasados a las nuevas generaciones, luchando porque esas tradiciones no se pierdan. Tenéis una escuela y un sinfín de actividades y sois uno de los grupos de referencia de esta mancha nuestra. Y todo ello de una manera altruista y robándole tiempo al descanso y a vuestras familias. Siempre es una delicia escuchar y sentir el repertorio de la agrupación folclórica Molinos de Viento y empaparte de esta tierra. Y hoy, lógicamente, vamos a disfrutar también con aires de moral. Y si me permitís mojar una sopa, creo que la mancha está poco reivindicada a nivel político y ciudadano. La comarca se ha quedado diluida en la comunidad autónoma y sois vosotros, las agrupaciones musicales, quienes debéis hacer bandera de la tierra del Quijote. Como cantaba la bordeta, somos de la tierra adentro, somos de la piedra y cal, somos de la ontina rota, del viento y la soledad. Somos gentes que no piden y a la que tampoco le dan. La verdad es que no vivió nunca agua delante de tanta gente. Uno se siente orgulloso cuando oye las piezas manchegas y, sobre todo, cuando sabe que el origen de las conocidas sevillanas está aquí en esta tierra. No en vano se llamaban seguidillas sevillanas. ¡Ay, la seguidilla! Menudo bien de interés cultural tenemos. Como diría Mota, no te digo que me lo superes, pero igual amelo. Con el folclore he aprendido que al Pernales lo mataron en la provincia de Albacete, en las sierras de Alcaraz, o que la luz de un cigarro sirve para ver la cara más linda. Que el conde Olinos era un madrugador y que al caballero de Olmedo dobló las uñas por la noche. También que la virgen de Cristana, o la del Prado, o la de los Llanos, requiebran a la del Pilar. He conocido todas las labores del campo, todas las clases de ronda, de amores, de valentías, e incluso el bolero de Algodre, que es mucho más famoso que el de Rabel. Y que los Tomelloseros hacemos rabiar la Jota. Y ya que estamos en la fiesta de la Vendimia, si le rompes un puchero a tu abuelo, no cobras el jornal. En definitiva, que el folclore, como dice el eslogan de la Federación Manchega, une a los pueblos. El folclore mira atrás, sin ira, sin intención de revancha, solo para que no se pierda el legado que unos hombres y mujeres, con su esfuerzo titánico, hicieron grande esta tierra. Porque como escribió Juan Torres Grueso, que fue poeta y alcalde de Tomelloso, que estaba casado con una cristanense, Honestina González Manzaneque, la mancha es tierra de mar sin mar, con noches, perdón, la mancha es tierra de tierra, con noches de mar sin mar, con auroras sin orilla, con playas de sal y sal, todo costa y todo cielo, casi para navegar. Y con esto nos metemos en la Vendimia, indisociable del folclore. En los tiempos de los carros, no hace tanto de aquello, las Jotas alegraban las tardes y las noches de las quinterías. Seguramente no lo sabéis, pero en aquella época que digo, hasta la llegada de los remolques y la mecanización, las cuadrillas recogían lo que cabía en un carro, que eran mil kilos. Cuando acababan, se iban a la casa o al bombo hasta que llegara el carro a bailar y cantar. Todavía recuerdo a mi madre tocando Jotas con una sartén en los romeros. Ahora, eso que digo, todos lo sabéis, y más los agricultores, sería imposible. Veéis, en Tomelloso tenemos menos término que el casco urbano. De hecho, había un barrio que se llamaba El Altillo que hasta mediados del siglo XIX perteneció a Cristana. Y el de La Esperanza tenía unas calles que eran las que daban al canal que pertenecieron a Argamasilla hasta hace 15 o 20 años. Por ello, los agricultores de Tomelloso tienen las viñas en todos los términos bastante lejos y se van de quintería, que es estar 15 días en el campo. La vendimia es una época catártica y de alegría. Nosotros, los manchegos y los revolucionarios franceses, sabemos que el año empieza en septiembre, en vendimiario. Después de todo un verano de verdor, de ser un oasis en el desierto manchego, las viñas llegan entregadas a la recolección y los tonos ocres empiezan a aparecer. Las moscas revolotean locas aprovechando los últimos estertores del verano y es una época que parece una tarde de domingo. En La Mancha todos hemos vendimeado, todos tenemos pasado agrícola. Ya lo dice García Pavón en palabras del policía municipal más famoso. En Tomelloso y en La Mancha por extensión nunca hubo escudos ni nobleza. Pueblo nuevo vivió en perpetua democracia agrícola. Aquí, solía decir Plinio, no hay cáscaras. El que no ha arao es que ha arao su padre y desde luego de abuelo candorro nadie se libra. Las viñas subérrimas, las modernas parras de hoy en día vendimiadas por máquinas que parecen naves espaciales, nos sigue diciendo García Pavón, dan los últimos frutos de la lozanía del año, las que traen los más escondidos zumos de la tierra, las últimas mieles que engendró la primavera. Recuerdo que por esta época, después de la feria, mi tío Marcelino y mi tía Juana, que fueron los dos jornaleros toda su vida, y más buenos y más valientes que nadie, cogían la movileta y se iban a forar los escasos picos de viña que tenían. En Riega, que está en el camino de los arenales, aquí mismo, andaban entre las cepas recorriendo las viñas, a contra hilos, palpando los racimos, repiscando alguno y probando de vez en cuando algún grano para ver si ya estaban maduras. Hacían cábalas sobre la cosecha, que era siempre escasa, que iban a tener hogallo. Nunca se ponían de acuerdo, pero nunca discutían. Siempre mostraban una sonrisa de amor y condicional para rebatir el cálculo del otro. La vendimia siempre ha estado presente en mi vida. Mi abuelo, Jesús el Pulgo, juntó una partida de viñas que le permitía pertenecer a esa clase social que en Tomelloso decimos picholeros. Mi epopeya vendimiante comenzó cuando yo tenía apenas 10 años. Tuvimos que emigrar, como tantos, a Valencia y a Ibi, en Alicante, que es la ciudad de España donde más Tomellosos hay, y volvimos. La cosa no salió bien y a los pocos años nos volvimos con el rabo entre las piernas. Mi padre le tuvo que pedir empleo a su suegro, que no mató ni mucho menos el ternero marcebado, y nos fuimos a vendimiar. Mi padre, mi madre y este que os habla, que era el mayor de tres hermanos entonces. Y me llevaron por delante y me estuve yendo al menos durante tres años. Estuve saltando surcos, cazando saltamontes y grillos y ayudando de vez en cuando. Había otro matrimonio también, familia del pisador de mi abuelo, que se llamaba Jesús Peseta, que también se llevaron a un niño pequeño, Pepito. Pepito tenía permanentemente dos velas verdes asomando como dos sillos pascuales por la nariz. A la cuadrilla se sumó el primer año un grupo de andaluces, entre los que iba un joven que se llamaba Juan y al que sus paisanos le decían Juan, que por lo visto era agafe. De hecho, derramó una garrafa de aceite, que es por lo visto el culmen de la mala sombra, el primer día. Y sus compañeros no pararon hasta que lo echaron. Una vez que se fue Juan, no llovió esa vendimia que digo, ni se cortó nadie. Mi abuelo tenía las viñas lejísimos, en los términos de Alcázar y de Cristana, incluso de Alhambra. Recuerdo a uno de mis tíos por entonces que llevaba la radio metida en una caja de colacao, a la que le había hecho unos agujericos con mucha paciencia y se la colgaba de la cintura con una correa. Siempre ponía radios o cuellamos, especialmente los programas de discos dedicados, que en la vendimia eran para las cuadrillas. Mi cortijo, de Manolo Escobar, dedicado a la cuadrilla del Melero, que estará vendimiendo en la casa del Cojo, Alcaporal Antonio, el tractorista Felipe, José, Ángel, Pedro, Sagrario, Eloisa, Manuel y Toni, sin olvidar al pequeño Tibur 7. Mi padre encontró trabajo y durante unos cinco años dejé de vendimiar. Eso me permitió ir al colegio cuando empezaba el curso. Recuerdo que íbamos pocos a clase, hasta el 13 o el 14 de octubre no acudía la mayoría de los compañeros. Los que nos quedábamos en el pueblo nos enganchábamos en la parte de atrás de los remolques y cogíamos racimos de uva de los colmos. Nos enervaba aquel olor a mosto y el trajín de los tractores y los remolques por las calles. Era el fabuloso trabajo de los jaraíces y el sonido de las prensas y los remolques de la casca y las cisternas del mosto. Perdonad otra vez. Seguimos con García Pavón que dice que el mosto cálido y pegajoso es sangre tardía, llanto de premio Nobel, poema escrito con canas y olor a tabaco. En casa de mi amigo José Vicente, los dos hermanos menores se quedaron en el lagar. El mayor era el tractorista y el segundo el caporal. El hermano Zoilo les explicaba a sus hijos pequeños la importancia del carrero, al que debían tratar con cariño, ya que era el que traía al pueblo el fruto del trabajo de todo el año y gracias a él la casa subsistía. Antonio y José Vicente se convencieron de las palabras de sus padres e hicieron una pancarta inmensa que colocaron en una de las esquinas de la calle de cera a cera y que ponía bienvenido, señor Carrero. Mi primera vendimia en regla fue en 1978. A mi amigo Julián se le apedrearon las viñas y formó una cuadrilla con los compañeros del colegio que habíamos acabado ese año. Estuvimos 24 días y medio sin ir al pueblo y sin cambiarnos de ropa. Estuvimos por la Alameda, en la carretera de Socuellamos, en un sitio que le decían perrote, que había muchos bombos. Nos mal lavábamos en una expuerta y nuestro olor era indescriptible. Pero lo pasamos muy bien. 24 días y medio a 1.000 pesetas, 24.500 pesetas. Ahí es nada. Para mí fue algo iniciático esa vendimia en la que dejé atrás mi infancia. Por entonces, ahora que digo lo del jornal, en la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tomelloso, había una pizarra en la que se ponían los precios de los sueldos de la vendimia. Y había dos categorías, la de mujeres y niños, que cobraban menos que los hombres. Afortunadamente, eso quedó atrás. Esta familia, la de mi amigo Julián, tenía una podenca a la que le pusieron Nadia como la heroína de Montreal y que nos proporcionaba todos los días liebres y conejos. No sé cuántos arroces le boramos y gachas para almorzar. 23 nos hizo la mujer. El último día nos hizo huevos revueltos como honor. Estuve unos años sin vendimiar hasta que la herencia de mi abuelo materno nos hizo propietarios de una finca en el Cuervo, que sabéis que está en el término de Cristana, que es un molino de agua que había en el antiguo cauce del Guadiana. Por allí se juntan los mojones de Argamasilla, Cristana y Alcazar. Entonces, para que no nos costase la recolección, pues me unía a una cuadrilla que capitaneaban una prima de mi padre y su marido. Les vendimiaban a pequeños propietarios, a domingueros, que decimos en Tomelloso, pero todas las noches nos veníamos al pueblo. Aquellos años me sirvieron para coger maña con las tijeras y no os lo vais a creer, pero soy muy hábil vendimiando. Aquella vendimia fue una risa continua que empezábamos, una risa continua desde que empezábamos hasta que acabábamos. Y la Eusebia, que era la prima de mi padre, nos cebaba. Hasta cocidos no quisaban la lumbre. No se me olvida la cantinela de tableros deportivos los sábados y los domingos ni el sonido de los goles. Aquellas vendimias tenían una luz espléndida de un color reconfortante y de buenos augurios. Aquel aprendizaje me sirvió para poder regresar a la vendimia otro par de veces o tres cuando las cosas no han ido muy bien. La última fue apenas hace diez años. Y en estas incursiones pues he podido ver pues el cambio que ha sufrido esta faena tan nuestra desde los primeros mil kilos por cuadrilla que os contaba se pasó a una tonelada por expuerta y después pues esa misma cantidad la tenía que coger un vendimeador con el cubo y ahora pues vamos ahora ya eso es sigue subiendo cogen mil quinientos y dos mil kilos cada vendimeador del tranchete a la navaja y las tijeras de los capachos y las ceras a los elevadores de uva y a las máquinas de vendimiar. Pero la vendimia sigue siendo una época única en la que se nota la alegría por donde uno va. Los manchegos nos hemos puesto serios con nuestros vinos y nuestra vendimia los agricultores y las bodegas y cooperativas se esmeran en hacer un vino único respetado y de calidad que pueda salir al mundo y competir con los mejores. Un ejemplo de esa transformación se percibe en este pueblo en su afán en el afán de sus premiadas bodegas y en las cooperativas una de ellas la más vieja del mundo para elaborar vinos de calidad. Uno se sigue enervando con el olor a mosto de las bodegas y cooperativas que me recuerda a mi infancia que ya sabéis lo que dijo Rilke que la verdadera patria de un hombre es su infancia y la vendimia y el folclore es un homenaje verdadero y sentido a los que nos precedieron a aquellos hombres y mujeres que plantaron las viñas salvíficas en esta tierra de cereales al sudor de aquellas gentes es sobre el que hemos construido nuestros pueblos cuánto le debe la mancha a las penurias de aquellos pioneros al hambre y a las penalidades de aquellos gigantes porque las viñas nos han igualado permitiendo que no haya que tener fanegas y fanegas de tierra para poder ser propietario la vendimia sigue dando trabajo a mucha gente y alimentando a tantos podría seguir hablando sobre la vendimia y lo nuestro pero me voy a quedar aquí quiero daros las gracias por vuestra paciencia por recibirme con los brazos abiertos y agradezco a la agrupación folclórico musical Molinos de Viento este honor que difícilmente se olvidará en mi vida si acaso fuese posible desde hoy que remas todavía campo de cristiana esta tierra de gigantes que no están en la sierra sino llenando sus casas y ocupando estas sillas feliz fiesta de la vendimia y buena cosecha muchas gracias muchas gracias muchas gracias Francisco por tu pregón cargado de recuerdos y que nos sirva además como pórtico anunciador de este acto pero ahora antes de que te marches como te decía que te esperarás una pareja del grupo Molinos de Viento quiere hacerte entrega de un recuerdo de esta noche aplausos bien pues como les indicaba esta noche contamos con el grupo invitado Aires del Moral que nos llega desde tierras del campo de Calatrava exactamente de Moral de Calatrava localidad situada al suroeste de la mancha y bañada por el río Jabalón es una asociación muy joven que nace hace apenas 10 años y que ya desde el minuto 1 pasó a formar parte de la Federación Castellano Manchega de Folclore de en ese año 2011 su principal tarea era la de recuperar la música textos y bailes típicos del folclore manchego que siempre han contado con gran arraigo en esa localidad desde la década de los años 30 del pasado siglo aunque es un grupo joven muchas son las actividades que realizan como los festivales regional y nacional de folclore en moral cursos musicales su aportación al corpus de su pueblo con la confección de alfombras de sal o el concurso local de cruces de la fiesta de mayo pero no solo piensa en el presente sino también en el futuro con la formación de niños de 5 a 15 años para salvaguardar así las tradiciones y el folclore de esas tierras hoy llegan a este escenario conmemorando la celebración de su décimo aniversario para presentarnos los temas Rondeña de Herencia Pardicas del Nerpio Torras de Mota del Cuervo Fandango de Malagón Gañanay Malagueña Torras de Montiel y J. Dinojosa de San Vicente sin nada más les damos un fuerte aplauso al grupo Aires de Moral y que vayan subiendo al escenario ¡Vamos con una alegría más chiquitos! ¡Vamos con una alegría! 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 Rondeña viene cantando, Rondeña viene cantando, en el día viene mi amor, cada vez que oigo Rondeña, se me aleja el corazón, Rondeña viene cantando. Música Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen, en su pez una laguna, en donde se hagan los hombres, sin haber agua ninguna, todas las mujeres tienen. Música Desde que te vi te amé, desde que te vi te amé, desde que te vi te amé, Desde que te vi te amé. Música 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 y nada, todo lo que nos ha contado pues es algo que nos suena a todos, ¿no? o lo estamos viviendo, lo hemos vivido o lo hemos oído o sea que es una cosa que incluso yo añadiría una anécdota que en mi pueblo se miden las cosas en jornales de vendimia que también te lo dirás esto me ha costado dos jornales de vendimia cuando nos duelen los riñones bueno, hemos hecho esa rondeña de herencia pardica de nervio que es una variedad de la seguidilla y a continuación nos vamos a Matas del Cuervo a bailar sus torrás y un fandango que se le dice fandango sordo y cuando en realidad se le debería decir mudo y ahora veréis por qué añadiría incluso, nos acordamos mira si somos de tierra de vinos y de vendimia que hay gente que nos ha fallado a última hora porque está cosechando e incluso algunos hemos tenido la gran fortuna de broncearnos todo el día entre cepas yo incluido así que por todos esos vendimiadores y por Álex que se nos ha quedado en tierra van estas torras y fandango de Malabón aplausos ¡Gracias! 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 Por su manera de ser! Y por su vida campera Por la mañana siembras trigales Cuidas olivos y olén y azafranales, viva Castilla, tierra de fama. Viva la mancha y olén, bonita y llana. Viva la mancha. Viva la mancha y olén, bonita y llana. Viva la mancha y olén. Viva la mancha y olén, bonita y llana. Viva la mancha y olén y azafranales, viva Castilla, tierra de fama. Viva la mancha y olén, bonita y llana. 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 Viva la mancha y olén, bonita y olén, bonita y olén. Viva la mancha y olén, bonita y olén, bonita y olén. Viva la mancha y olén, bonita y olén, bonita y olén, bonita y olén. Viva la mancha y olén, bonita y olén. Viva la mancha y olén, bonita y olén, bonita y olén. Cantaba un muro, cantaba un muro Cantaba un muro y a la puerta de un suor no cantaba un muro Y a la puerta de un suor no cantaba un muro Cantaba un muro y a la puerta de un suor no cantaba un muro Y a la puerta de un suor no cantaba un muro Cogió un ladrillo, una pulga saltando, cogió un ladrillo Y si no le supe a matar chiquillos Tú te criabas, tú te criabas Tú te criabas, como a la lechuvita, tú te criabas Como a la lechuvita, tú te criabas Tú te criabas, de lo mejor del tiempo dejando el agua De lo mejor del tiempo dejando el agua Se acabó el baile, con estas heridillas se acabó el baile Por la puerta de un suor no cantaba un muro Por la puerta de un suor no cantaba un muro Estas gotitas a la capo de quintaña Que sea un muro Que sea un muro Que sea un muro Qué margen De lo mejor del tiempo vil Tengo que ser un muro Que sea un muro Tengo que ser un muro No me Tea La sabana es de violetas, tienes la cama de flores La sabana es de violetas, los acuadones de linio Tú eres la rosita abierta, tú eres la rosita abierta Tienes la cama de flores La mula llamazo cordón, aunque quisiera tu padre La mula llamazo cordón, tú contigo no me canto Porque estás corta de un ojo, porque estás corta de un ojo Aunque quisiera tu padre Con esta ya me he descido, con esta yo canto más Con esta ya me he descido, con esta quiero deciros Cada uno por su camino, cada uno por su camino Con esta no puedo más ¡Bolé! ¡Aplausos! 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 Pues fantástico este recorrido que nos han hecho de la mano del folclore El grupo Aires del Moral Igualmente volvemos a llamar a una pareja del grupo anfitrión de Molinos de Viento Para hacerles entrega de un recuerdo de la noche ¡Aplausos! 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 Y ahora ya toca dar la bienvenida al grupo organizador de esta decimotercera fiesta de la vendimia La agrupación folclórico musical Molinos de Viento Mientras que unos bajan y otros suben Vamos a recordar un poquito la historia de la fundación de esta agrupación Nace en 1960 con el nombre de la Quijotesca Con la necesidad de cantar el típico mayo del campo de Cristana y el rondar a las mozas Siendo este grupo pionero en los pueblos de la comarca haciendo llegar nuestras costumbres más allá En 1979 se reestructura pasándose a denominar como hoy la conocemos Incorporándose parejas mixtas y recopilándose multitud de canciones y bailes Tanto de la localidad como de la comarca En 1982 crea la primera escuela de folclore de la agrupación Para la formación de los jóvenes en el conocimiento de la cultura y tradiciones de nuestro pueblo Cuenta con centenares de actuaciones en su haber dentro y fuera de España Y ha sabido mantener y potenciar el festival regional de mayos y rondas El festival de villancicos populares Y como les decía anteriormente esta misma fiesta de la vendimia Hoy nos van a hacer dos actuaciones dentro de una misma Les explico por qué Ahora vamos a ver una primera parte antes de lo que será la pisa de la uva Y en esta primera parte vamos a poder ver los siguientes temas Rondeñas, Alelíes y Jota del Cordón Así que nada más, les dejo con ellos Con el grupo Molinos de Viento ¡Aplausos! 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 ¡Aquí abajo te prend día ahora! De la que me enseñó mi abuela ¡Aplausos! 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 Allí va la despedida Buenas noches La verdad que Que orgullo, que placer Y que lujo Volver a los escenarios De nuestro pueblo Después de tanto tiempo La verdad que ilusiona Y emociona Bueno, pues muchas gracias Por seguir acompañándonos Y seguir aquí Luchando por estas tradiciones Junto a nosotros Hemos empezado con una rondeña Y ahora vamos a dar paso A una seguidora muy nuestra Como son los alelíes Ideal elíes Ideal elíes Ideal elíes Pero hasta siempre Ideal elíes Viene a la bruta La bruta Baja de incierto La nieve Encuentará Baja de incierto A donde Y otra boca El cano de verde Desesperada Desesperada La calle Donde vive Desesperada De tanto Paseo La Puebla No Viene a la bruta No 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 ¡Vamos con esa pota! ¡Vamos! Vaya bala de perdida, la gritamos de Kiric�ano Que la pareja se abrace y se calle en la guitarra Que la pareja se abrace y trabaja por despedida ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hola, buenas tardes, noches, noches ya. Bien, quería primero hacer el saludo lo menos protocolario posible a los miembros de la corporación, también a los compañeros de Nido de Tomelloso, Nazaret y Raúl, al premonero de la fiesta de la Vendimia 2021 a Francisco. Francisco, hemos, enhorabuena, hemos disfrutado mucho, creo que nos hemos sentido mucho identificados, todos los que hemos vendimiado, que somos todos, con lo que has dicho, con ese sentimiento además común que tenemos los manchegos de pertenencia a este territorio, sin intención de ser nacionalista, creo que tenemos elementos comunes que nos hacen ser también una sexta provincia, podríamos decir, dentro de esta región. Lo has dicho bien, Francisco, has explicado las cosas duras, que eran muchas, pero lo has explicado con la sorna manchega, la sorna que siempre tenemos, y la forma de ver hasta las cosas más complicadas o de más dureza, como era la misma Vendimia. Pero también había cosas buenas, y yo, escuchándote, me he querido imaginar ese día en el cual nos pusieron huevos revueltos después de los 23 días de gachas. Creo que la cara, solamente la cara que pondríais, sería ya un buen ejemplo de esa ilusión con la que vivimos hasta la Vendimia y esa dureza. Agradecer sobre todo al grupo folclórico, Molinos de Viento, por su determinación, su trabajo para que hoy esto pueda llevarse a cabo. Ha sido un año y medio, más de año y medio, sin poder actuar desde la última Navidad que participasteis, y creo que es buena muestra de que vamos recuperando poco a poco esa normalidad. Y además en un acto bonito, que supone normalmente prácticamente ya el cierre del verano, ha sido un verano este atípico, pero también un verano creo que hemos disfrutado todos, a pesar de lo atípico, porque necesitamos del encuentro, del ocio, de la cultura, de los eventos organizados fundamentalmente por las asociaciones y también por el ayuntamiento, y que creo que nos ha permitido recuperar esa sensación de encuentro que nos hacía falta. Bien, lo decía bien el pregonero, y hemos coincidido, la referencia a la Vendimia no es una cuestión solo de ahora, del último signo, sino que ya los franceses, el calendario napoleónico, del principio del XIX, ya hacía referencia al mes de Vendimiario, que empezaba el 22 de septiembre, cuando en realidad empezaba la Vendimia antes. Ahora ya la Vendimia, como sabéis, la hemos adelantado con muchas variedades nuevas y con circunstancias complicadas, como la que nos ha pasado con el Pedrisco este año, pero el mes de Vendimiaario empezaba el 22 de septiembre, y era el primer mes del año para los franceses. Es decir, era un calendario marcado precisamente por la Vendimia. Y tenemos similitudes claras con aquellos republicanos franceses, con ese calendario que duró poco tiempo, precisamente en la Mancha, en Cristana y en la Mancha. Precisamente aquí creo que nuestros años los medimos más bien con la Vendimia, mucho más que con el año natural del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí todo empieza en Vendimia y acaba en la Feria y Fiestas, cuando casi pasamos página al curso siguiente. Este año, además, con una circunstancia desgraciada, que es la del Pedrisco, de la tormenta del 24 de agosto, que dejó maltrecho gran parte del término municipal de Campos de Cristana, con unas circunstancias que son las que caracterizan casi siempre a la agricultura, que es la de la dureza, un concepto que era hasta muy de moda, que es la resiliencia, que es la capacidad de mirar hacia adelante, pero que los manchegos y los agricultores en concreto lo han tenido siempre. A pesar de las circunstancias complicadas, siempre hemos representado eso. Y a pesar de las filomenas, este año, de todas las circunstancias catastróficas que nos están pasando, ya me da miedo decirlo porque cada vez que lo digo luego después pasa otra, de las olas de calor, que nos preocupaba la ola de calor de agosto porque no iba a madurar bien la uva, pues luego nos llega el Pedrisco del 24 de agosto. Luego la tormenta del otro día también, que hace que haya más humedad en las viñas, que puede ser que haga que pudra la uva. Cuando no es el mildio es la ceniza, cuando no la sequía, cuando no el exceso de agua y cuando siempre casi los precios, los malos precios a veces que tiene el vino. El caso es que en unas circunstancias otras, a pesar de todo, seguimos mirando hacia adelante y la agricultura sigue siendo un sector para nosotros estratégico. Y precisamente por esas circunstancias tan difíciles, creo que hace que la agricultura sea algo más, o el de ser agricultor o agricultora, algo más que un oficio, algo más que un beneficio económico, ninguna duda. Es un compromiso con la tierra, un compromiso con esa tierra que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos que cultivaron muchas veces ellos mismos y que se cuida con tanto cariño y precisamente por ese cariño que se le pone es tan duro un pedrisco como el del otro día. Porque no es una cuestión solo económica, sino también sentimental el hecho de cuidar nuestras viñas y en este caso de verlas como las hemos visto maltrechas. También debo decir que la fiesta de la vendimia es un nombre quizás excesivamente bucólico, quizás suena muy bien lo de la fiesta, aunque todos sabemos que había muchos ratos que no era fiesta. O del dolor de riñones, el esfuerzo de las penurias, que antes eran más que las de ahora, es evidente, creo que eran de poca fiesta, pero también es cierto que buscábamos ese momento, esa siesta, ese almuerzo, el culo, como llamamos aquí a veces para buscar ese entretenimiento, ese buen recuerdo que tenemos todos de la vendimia a pesar de la dureza. Del esfuerzo inmenso que había antiguamente de traer esa subar con las ceras cargadas, el de dormir fuera en los coceros, en las quinterías, como se comentaba, del trabajo en la bodega, pisando también. Y a una vendimia que ha ido cambiando, que ya no ve esas grandes cuadrillas, que iban de un lado a otro, de mudete, de mudete largo del cotillo a la cebrón, o de carbonero a las colinas, de un sitio a otro del término. Y eso ya ha cambiado, pero sigue quedando gran parte de la exigencia. Y eso no es ni más ni menos que cultura, cultura en mayúsculas. De un debate, además se puede surgir de esto muchos debates que hemos tenido todos, en algo tan básico como recoger una cosecha como es la vendimia. Hasta casi creo que podemos hacer un estudio sociológico de los vendimiadores en función de variables, creo, elementales que alguna voy a comentar. Si usar tranchete o tijeras hace que cunda más o menos vendimiar. Es un debate que creo que hemos tenido todos. Habrá tesis doctorales casi escritas de todo ello y discusiones, algunas cargadas de razón. Si cunde más con expuertas o con cubos. Creo que es otro de los debates que también habría que tener. Si cunde más vendimiendo la misma cepa o cada uno en la suya, cuando se va de expuerta. Y ya algún elemento más que me ha permitido incluso investigar en una curiosidad que tenía. Si el traje de agua completo cunde más o solamente con las botas catiuscas. Y cuando pensaba eso esta mañana con las botas catiuscas, me ha surgido la curiosidad de dónde venía lo de las botas catiuscas. De dónde venía ese término. Y tiene una historia curiosa. La catiuscas viene de una zarzuela que se estrenó en el año 1931 en el Teatro Victoria de Barcelona, compuesta por un compositor español que se representó en ese año 31 y que se llamaba Catiusca, la mujer rusa. Esa obra lírica, la protagonista, salía a escena con una bota de media caña que gustó tanto que se convirtió en moda. De forma que las mujeres cuando iban a comprarla a las tiendas querían unas catiuscas. Y de ahí, fijaros, de esas catiuscas del año 31 hemos llegado hasta ahora, hasta que mi abuelo me compró con 6-7 años esas catiuscas para conseguir el remolque, a enredar, porque no hacía otra cosa que enredar con 6-7 años en el remolque, ha quedado. Fijaros si hay cultura y si hay historia también en cosas aparentemente tan sencillas como la vendimia. Ya en otro tono y acabando, porque el protagonista hoy son los grupos folclóricos y el pregonero, reivindicar sin duda el papel de la agricultura en nuestros pueblos. La economía, nuestra economía ha cambiado mucho en los últimos 50-60 años, desde que esa vendimia dura que decía lo que tenemos hoy en día ha cambiado mucho. Nuestra estructura económica es totalmente diferente, pero sin embargo nuestra esencia sigue siendo claramente agrícola. Nuestra esencia sigue marcada por tradiciones como la vendimia, como la siega incluso, aunque se ha mecanizado evidentemente, y como la recogida de la aceituna. Eso es nuestra esencia. Hay grupos folclóricos como Molinos de Viento, como Aires del Moral, que lo han hecho también de una manera espectacular. Creo que representan mejor que nadie esa tradición, ese homenaje a nuestros padres, a nuestros abuelos, y que es necesario mantener, sobre todo para que nuestros hijos sigan podiendo disfrutar de esa tradición centenaria que aquí se representa. Sin nada más, os deseo un feliz año marcado por el mes de vendimiario, que os decía, y sobre todo muchos brindis, muchos brindis por la salud, que nos ha demostrado las circunstancias, que es lo principal, y sobre todo por las cosas buenas que tenemos, que sin duda son muchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención, y continuamos ya con esta última parte de la fiesta de la vendimia. Y permítame que aquí haga una pequeña parada. Como todos sabemos, vivimos tiempos sanitariamente complicados, en los cuales muchos de nosotros hemos perdido a gente cercana en el camino que vamos recorriendo a esa cierta normalidad. El grupo Molinos de Viento también ha perdido uno de sus componentes, que era memoria viva del folclore, cercano y entrañable. Simpliciano Amores, se fue. Sus manos quedaron posicionadas sobre las cuerdas de su eterna guitarra. Sus manos quedaron posicionadas sobre las cuerdas de su eterna guitarra, como pensando cuál sería la pieza que iba a tocar, mirando un horizonte ausente, buscando el motivo y un puñado de recuerdos sobrevolando por su cabeza, mientras sonaba de fondo la música que ha llenado su vida, la seguidilla manchega, el repicoteo de las castañuelas, el giro multicolor de las faldas, el dibujo delicado de las enaguas, jugando con los encajes que portan airosas las mozas de su rondalla. Huele a pana negra, chaquetas y pantalones de ellos, de los mozos que juntos, en pareja, giran y giran como molinos de viento, arrebatados en tardes de primavera y mayos sobre la plaza del conde de las cabezuelas. Simpliciano quedó así, interpretado y plasmado para siempre en una foto que alguien de su entorno le hizo sin darse cuenta de que le habían robado su pensamiento, cuando estaba recorriendo algún camino polvoriento, oliendo a siega de agosto, a vendimia, a dolor de riñones de la tierra que deja a los que se entregan como él, con el alma y el cuerpo, poniendo acordes de guitarra que ha sacado de las raíces de la madre tierra. Estas palabras pertenecen a una dedicación que le hizo a Andrés Escribano en su página de Facebook a Simpliciano Amores. Pero la vida continúa y este acto también. En estos últimos compases de esta fiesta, el grupo folclórico Molinos de Viento nos deleitará con los bailes de Mancheras de Tomelloso, Seguidillas del Vuelo y Jota de la Vendimia. Y ya yo, para terminar esta noche de tradiciones y simbolismo, les voy a dejar con ellos para que pongan el punto y final, no sin antes hacer los agradecimientos oportunos a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Campos de Cristana, a la Federación Castellana Manchega del Folclore, a la Diputación Provincial, a los compañeros de Manchacentro Televisión Cristana y a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Les dejo ahora nuevamente con el director musical de la agrupación, Segundo Mínguez, que nos irá desarrollando esta segunda parte. Buenas noches. Bueno, antes de que te bajes del escenario, José Vicente, queremos tener un detalle contigo por tu labor encomiable con nosotros. siempre que te llamamos ahí estás y la verdad es que he de ser bien nacidos y agradecidos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar parte a esta segunda parte. Como bien ha dicho nuestro presentador, hoy aquí tenía que estar Simpli, aquí donde estoy yo sentado, yo tenía que estar por ahí con mi mandurria. Pero bueno, la vida sigue, así que estas Manchegas de Tomilloso especialmente van para ti, Simpli. Muchas gracias. Cuatro son de la roda, tres del toboso, Tres del toboso, y ahora sí que está por ahí. ¡Suscríbete! 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 Y pum pum Yo le besaré Porque me ha traído un beso Y ahora tu madre Toma, niño, tu beso Dile que callé Y parece mi morena Cuando va a misa Cuando va a misa Y parece mi morena Cuando va a misa Pajarita de nieve Que anda y no pita Lleva esa dama Y esta platito de lona Lleva esa dama Yo con otro cordero Que dio la lana Porque soy sordo Y dices que no me quieres Porque soy sordo Yo tampoco te quiero Por lo que oigo Toledo me da voces Madrid me llama Madrid me llama Y esto es lo que me da voces Madrid me llama Tome yo Y esto es lo que me da voces Y esto es lo que me da voces No te adorates Ay, si vienes a la ancha No te adorates porque piso en la tierra de Don Quijote. Se acaba el baile, con esta compra y otra se acaba el baile, por la fuerza el señor se va a la calle. Bueno, pues vamos a seguir con otra seguidilla. En esta ocasión, la seguidilla de vuelo. Y, cuidado, cuidado. Y para ello, pues con todo el cariño se la queremos dedicar, cómo no, a esta gente tan hermana nuestra como son los de Tomelloso, que han tenido el placer de acercarse a acompañar a Francisco y a sus concejales que están por aquí. Así que para ellos, esta seguidilla de vuelo. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!